¿Y cómo no regresar al siluidad donde los cruz? ¿A seguirlos cuando desde hace 10 años esperan la estrella verde? Y para esta ocasión pintaron de nuevo la fachada de la casa, la escalera. También compraron manteles, cubre lechos, platos, vasos, materas y volvieron a poner en las paredes esas fotos de las alineaciones más importantes del equipo, como fue la del título en 1996, hace 19 años, con el pecoso cuando lo sacó campeones. Los últimos días para el señor Cruz no han sido los mejores. Inclusive me ha resultado un dolor como en este lado y yo creo que es de eso, la tensión. No obstante en la azotea ya tiene lista la estrella 9, la misma que a él le ha tocado guardar en otras finales perdidas, pero en esta oportunidad la iluminó más. ¿Será tema de Cábalo? Pero esta ya la reformé porque brilla más. Don Germán confía en que el equipo saque el marcador que necesita y así esa bandera que ondea en su casa y que ven todos en esta loma tome más altura y por qué no traer algunos jugadores azucareros a que conozcan la casa más caleña en la ciudad. Muestra la marcha. Muestra la marcha. Muestra la marcha. Muestra la marcha. ¡Muestra la marcha! Pues es la marcha. Muestra la marcha. Muy bien. Muchísimas. Te quiero ver que no se dije que ya llegué, tú Cábalo, Gracias por ver el video.